Bueno, decidí que la primera, decidí que la primera media, ahora son puros sexos, pegaditos Ahora vamos a bailar como baila la lupita, la lupita que le baila la lupita A bailar lupita que le baila la lupita Que le pasan lupita, no sé, pero te quiere bailar que le deses no a guá, que no, que le deses no a guá, que sí, que baila la lupita, sí, que baila la lupita, sí, sí Má, 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 sí, 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 sí ¿Qué le pasa a Lupita? No sé, es lo que quiere Baila, que dice a su mamá, que no, que dice a su mamá Que sí, que vele Lupita, sí, sí, que vele Lupita, sí, sí No, 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 sí, 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 sí ¡Ha! ¡Tiene bien, nuestro chute! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey! Todo el mundo está bailando Todo el mundo está bailando Vamos todos a bailar El ritmo del mexicano Vamos todos aplaudiendo Vamos todos a bailar Centroines está sentado Vengan todos a gozar La luchita que te da Y así menea todo da Cuando ella se está moviendo Yo me empiezo a acelerar Se acelera todo el mundo Nadie deja de bailar Al ritmo del mexicano Es un ritmo sensacional Ahora les toca pedir a ustedes ¿Qué canción quieren ustedes enseguida? La chevecha ¿Le gusta la chevecha? A ver ¿Dónde está la gente que le gusta la chevecha? ¿Dónde está la gente que le gusta la chevecha? ¿Qué chabotra la chevecha? ¡Un, dos, tres! ¡Chichurre! ¡Pero chabotra! ¡Chichurre! ¡Chichurre! ¡Hey, hey, 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 hey. ¡Aparra, bambam, que es dura y de noche, todo son rumbo de noche, acabó mi bolita. La que se nota un coche, cuando tenga chevecha nomás. ¡Suscríbete al canal! 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 En los bolsitos Siempre mirando al suelo La barba sin arreglar Desde ese mes día ya Enciende sus cigarrillos No paras de fumar Las noches son de ternas De día me ocurre atrás Y el tiempo se preguntan ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado un día a los premios? ¿Quién no ha cambiado tu visión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento en tu amor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado un día a los premios? ¿Quién te ha robado un día a los premios? ¿Quién te ha robado un día a los premios? ¿Quién se ha robado un día a los premios? No pierdas la esperanza, algo debe cambiar Piensas que ya es bastante, no debes sufrir más No hay más que sea oscura, que no pueda aguantar Sabes que tienes derecho a tu felicidad Pero mientras llegas, quieres te arruinar Pero mientras llegas, no empiezas a elegir Quieres sentir que te ha robado tu mirada feliz Quieres sentir que te ha robado tu mirada feliz Quieres sentir que te ha robado tu mirada feliz Quieres sentir que te ha robado tu mirada feliz Quieres sentir que te ha robado tu mirada feliz Quieres sentir que te ha robado tu mirada feliz Quieres sentir que te ha robado tu mirada feliz ¿Quién piensa en ti? 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 ¡Ey! 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 Esta es la beca, miote, 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 miote Dovia del sancudo, loco, 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 loco Esta es la beca, miote, 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 miote Dovia del sancudo, loco, 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 loco ¡Ey! 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 ¡Esta es la beca miope, 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 miope Novia de San Cubo, loco, 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 loco ¡Esta es la beca miope, 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 miope! Novia de San Cubo, loco, 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 loco ¡Esta es la beca miope, 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 miope! Va a bailar, va a gozar, el ritmo que esperaban ustedes Ya llegó, ya llegó ¡Ey, ey, 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 ey Mi nombre mexicano con ustedes Va a bailar, va a gozar, el ritmo que esperaban ustedes Ya llegó, ya llegó Mi nombre mexicano con ustedes Va a bailar, va a gozar, el ritmo que esperaban ustedes Ya llegó, ya llegó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!